Junior, yo ya me voy a hacer un mandado, ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé 5 dólares para que compres las tortillas para el mediodía Hola Junior, nos las vamos a pasar súper bien Sí tía Ay, qué calor hace Ay no, mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca Tía 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 Úrsula Dispierte No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? Es mi oportunidad para sacar el billete Ay no, ya se volvió a dormir Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya viene amor Qué bien amor, ya comiste Amor, qué pasa, por qué tenés esa cara Cuando era niño Mamá, te lo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Sí, pero me tengo que meter a bañar Entonces, ¿te marco mañana? Sí Oye, ¿pero qué comiste hoy? ¿Hoy? Pues una manzana Ajá ¿Qué más? Nada más ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Pues sí Güey, ¿te vas a morir? ¡Qué delicia! ¡Está lloviendo! ¡Agua llovida! Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida Uy, qué rico, qué sabroso, qué delicioso ¡Qué calientita está esta agua llovida! ¡Hijo de la gran! ¡Me la vas a pagar Larín Junior! Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, no, vato! ¡Así no! ¿Qué? ¡Nete, vato! Tú ni sabes cortar cabello, vato Ya te dije ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! Ahí quedó, carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? ¡Carras, pero qué corte es ese! ¡Ah, carnal! ¡Pues ese es el michelado! ¡Quedó con ganas, vato! ¡Ah, sí, vato! La neta es el rechido ¡No, quedó bien chido, men! ¡Quítate! ¡Tú ni sabes cortar el pelo! ¡Aprende de él! Ya ves, te dije, vato Es que yo vi un tutorial en YouTube, vato Yo sé de la moda ¡Ay, yo sé de los cortes chiles exóticos! ¡No manches, carnal! ¡Lo van a regañar! ¡No, no, bro! ¡Menuda! ¡Esa te era un pedo! ¡Oh, no manches! ¡Gira, carnal! ¡Qué? ¡Ay, no manches! ¡Oh, están con ganas, carnal! ¡Vámonos, bro! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, carnal! ¿Tú siempre quieres que te...? ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! ¡Levanta los batones! ¡No manches! ¡Chinguetas! Solo alcanzó para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? ¡Es re fácil! ¡Yo me como las dos! ¡No! ¡Mirá, no egoísta! ¡Dánse una pa' mí y una pa' ustedes! ¡Que no! ¡No! ¡Tan más! ¡De todo me dicen que no! ¡Si quiero comerme todo es no! ¡Si quiero abastarme a mi prima es no! ¡Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar ¡Dicen que no! ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor ¡Gracias, cariño! ¡Ahora a ustedes! Mitad para mí y mitad para el adoptado Adoptado tal vez pero estúpido nunca ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¡Qué cosa! Tu mitad tiene un centímetro más que la mía A ver, dame eso ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía ¡Ahí viene la catagota! ¡Alto! ¡Mentiroso! ¡Mira, ahí viene la prima! ¡A dónde? Toma, tranquilo yo tengo la tuya ¡La próxima les hago una sopa! ¡Pero hacen 40 grados, amor! ¡Así queda más rica! ¡Soy muy amplia! Mati 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 ¡Y ya te escuché, pelotudo! ¿No ves que hace un calor de mierda? ¡No me hable! ¡Y qué calor! ¡Ay, boludo! ¡Me muero! ¡Ay, me muero, me muero! ¡Ay, me siento muy mal! ¡Hace mucho calor! ¡Para! ¡Ese no es Manu Río! ¡¿Dónde, dónde, dónde?! Tengo mucho calor, boludo ¡Ah, no va a tocar el tambor! ¡Ah, desayunaste payaso! ¡Ay, me derrito! ¡Tremiendo bombón se derrite! ¡Amor! ¡Ya va a nacer! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Fuje! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Fuje! ¡Respire! ¡Respire! ¡Vamos! ¡Respire! ¡Respire! ¡No sale! ¡Ya sé! ¡Ya no respire! ¡Y usted prepárese! ¡Sí, sí, doctor! ¡No respire! ¡Y ahorita vamos! ¡Ajá! Miren que me compré esto que es como un maquillaje pero para niñas de un año recordemos que la última vez que usé maquillaje que compré en la calle casi quedó ciego y este aparte de que lo compré en la calle marica viene hasta destapado miren con lo que viene eso se supone que es un gloss un brillito pero ese brillito yo no sé dónde está se deshizo también viene con unas sombras de cuatro colores ¡Ay, marica! y hay un pelo ¿eso es un pelo? ¡Ay, marica! esta parte ¡Ah, no! ¡Sí, es un pelo! tengo miedo o sea, el plan era que Campu me maquillara pero ya me dio miedo o sea, vaya y se me caiga un ojo miren este se supone que eso es un labial ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no, no, no! bebes total eso está quedando este fue el look final o sea, me falta el lunar y me quedo como la de Shrek el problema es que me alcanzó a caer maquillaje en el ojo entonces supongo que se me va a hinchar así que en historias de Insta les voy mostrando ¡Ay, me quemé! amigo, eso es eléctrico ¿qué tiene? ¡Uy, esto ya venció! ¡Pero dejaste todo sucio! yo cociné limpia vos ¡Qué rico! tengo hambre ¡Bueno, la comidita! ¡Ay, añá! pero amigo, está como un poco crudo crudo, crudo la pelota comelo de tres horas tú que acabas cocinando no, yo no puedo comer esto no, deja come la manzana y déjate de... bueno, amigo te recaliento la comida de ayer pero que no... amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? sí, ¿qué pasó? ¿ya saben algo de mi niño Maxito? que no, señora todavía nada ¡pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah, me colgó! eso es porque llamas cada cinco minutos llamaré de nuevo tal vez ya apareció no, basta dame eso deberías aprender de Sasha ella está esperándolo muy tranquila va a correr sangre extraño a mi bebé a ver, a ver, cariño ¿por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño y ahora mientras tanto el pantalón hasta cada borda mientras tanto Maxito la tiene gorda mi niño volvió Maxito Ale ¿dónde estabas? de vacaciones ¿dónde estabas? de vacaciones ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo bueno, cuando se despierte estoy despierto estabas niños de antes en un supermercado quiero comprar estos caramelos patatas y unas pipas vamos a ver las pipitas ahí está uy, que ricos los caramelitos jaja joder ahí está uy, patatas ¿cómo te vas a poner? jaja ¿cuánto dinero cuesta? 4,30 toma niños de ahora en un supermercado sí, ¿qué pasa? chatunga hola mira, el tabaco de la cachimba y el red bull pero niño ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 pues lo siento pero el tabaco no lo puedes comprar ¿cómo que no? no, tienes que ser mayor de edad sí, hombre ¿por qué? mira, voy a llamar al encargado llámale, llámale que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor pásese por caja 4 gracias hola, Maite ¿se puede saber qué está pasando? el mocoso este que quiere comprar tabaco para la cachimba niño, tú eso no lo puedes comprar pero bueno, ¿cómo que no? pero bueno, ¿seguridad? ¡seguridad! hoy vamos a probar dulces de Londres por primera vez los compré ayer o sea, llevo todo un día con esto y ustedes no saben cuánto me ha costado no comerme esto yo creo que son como gomitas y yo amo las gomitas pero voy a iniciar con este porque dice ice y ice es frío creo es como una gelsita está rico le doy un 9 de 10 mentiras, 8 de 10 porque tal vez haya cosas más ricas ahora sí estas son gomitas supongo que las gomitas saben igual en todo el mundo creo pues no, no saben igual sabe como a gomita pero con un sabor diferente no feo pero diferente 7 de 10 seguimos con este este me causa curiosidad yo siento que es como ácido es duro ¡salió pipí! siento que es como un bombón y se puede meter y sacar está rico y se puede volver a guardar chupo un ratito me hostigo y lo guardo 6 de 10 6 de 10 ese también me intriga porque no sé qué es miren el empaque o sea no sé qué es siendo que es como una cosa larga llena de pepitas miren es una cosa larga llena de pepitas está riquísimo estas pepitas saben como ácidas pero así es rica está súper rico 10 de 10 y por último pero no menos importante estos yo sé que ustedes alguna vez en su vida comieron estas gelatinas no sé si esto pasó en toda Latinoamérica pero en Colombia las descontinuaron o sea como que era prohibida su venta las amo 10 de 10 voy a comer una verde sígueme en insta deja de ser adicta odioso odiosa ¿qué pasó? me oriné no te orinaste se te rompió la fuente hay que ir al hospital ¿qué haces? ¿cómo que qué? pues trabajando a ver hola get ready with me para dar a luz primero que nada apúrate que ya nos tenemos que ir ya estoy ya estoy ¿para qué llevas todo eso? pues ¿cómo que para qué? pues son mis cositas hasta el perro llevas ¿cuál perro vamos? así es mi hijo y este sí es deseado no como el que viene en camino ya vámonos ¿está lista para tener a su bebé este 2 de junio? ¿2 de qué? de junio ¿me está diciendo que mi bebé va a ser Géminis? no, no, no de aquí no sale no, me aguanto otro mes pero este güey no van a ser Géminis respire ¿ya está lista para empezar? no, no, no espere, espere, espere amor haz un en vivo rápido aquí está su bebé a ver ya, tenga su cochinada no, pues lléveselo es suyo ¿cómo? pues sí no, yo nada más quería una foto así, dime la neta ¿y cómo te sentiste? ¿te gustó? sí, pero siento adrenalina y mucho miedo no te preocupes este pinche mundo es tan enorme como para que nos encontremos con alguien conocido ya viéndolo de esa forma creo que tiene razón ¿y si mejor venimos otro día? no mames pues si ya estamos aquí pero no lo sé tengo un presentimiento malo no hombre no te preocupes vente ¿y ahora tú güey? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué pasó jefe? pues es lo mismo que yo te pregunto ¿qué estás haciendo aquí? no me digas que te viniste a chingar a tu prima cabrón no tú te viniste a chingar a mi tía hijo de la chingar a mi tía sí cabrón pero cualquier problema yo ya estoy grande y ya sé lo que hago ¿ah sí? pues yo estoy chico y cualquier problema pues no sé lo que hago Britney ¿me puedes explicar qué estás haciendo aquí? pues lo mismo que tú vienes a hacer no me contestes así porque si le digo a tu papá lo que pasó no te la va a perdonar si tú me acusas yo le digo lo mismo que tú vienes a hacer y a las dos nos va a ir mal escúchame bien los dos hijos de su madre ustedes son primos y esas cosas que andan haciendo no van al caso ¿pero qué tiene de malo? ¿cómo que qué tiene de malo? esas mamadas nomás pasan allá en Monterrey allá en México entre primos se andan dando pero ustedes no son iguales yo no sé ustedes pero yo tenía entendido que a la prima se le arrima deja de decir estupideces hijo vamos a hacer un trato aquí se rompió una jerga y cada quien a la vez ay chupo britán y te callan ay ya mamá stop ey me refiero que nos vamos a ir todos y ahí de ustedes el cabra a los hijos le cuesta órale está bueno pues ya me voy órale pues ya luego los veo y entonces ¿a dónde vas? pues a rasgarme tu tía ok la pues no que ya te ibas eh muy chingón güey tú ya vienes todo desplemado y ya te vas y yo qué chingar no pues si de todas maneras ya nos descubrimos todos contra todo pues ya ¿es en serio mamá? ya cállate nos vemos en la casa pinches mocosos puercos le falta azúcar el café ¿quién votó el café? es él vea yo no fui y ese caco ¿sabían que anoche casi me quedo ciego? story time solo como adelanto mi ojo más o menos estaba así anoche yo estaba aquí en mi cama sentado normal y a una pequeña partícula de no sé qué le dio por caer en mi ojo yo le dije a todo el mundo que fue jabón pero en realidad no estoy seguro porque nunca sentí nada en mi ojo el caso es que de un momento a otro el ojo me empezó a molestar y en cuestión de dos minutos mi ojo estaba así le vi tan poquita importancia que hasta grabé un tiktok burlándome de mi ojo pero cinco minutos después o sea un ojo común tiene que estar así más o menos mi ojo estaba así o sea estaba que se explotaba literalmente estaba más o menos así o sea la parte negra del ojo estaba por allá metida y la parte blanca estaba que se estallaba yo apenas me miré al espejo y me vi ese ojo así lleno de grumos vea casi me da el infarto en mi mente yo decía no, este ojo en cualquier momento se estalla y ciego ya después de calmarme y respirar profundo me di cuenta que era una reacción alérgica alergia de qué no sé pero fue alergia y pues ajá aquí se está todavía desinflamando disculpe señorita agarré esta camisa pero ya no tiene el tiktok de compra excuse me si lo que pasa es que agarré esta camisa pero ya no tiene el tiktok de compra what are you talking about ay no mames ese es neta I'm sorry I don't know speak Spanish pues si ya me di cuenta de hecho desde lejos se te ve la cara de gringa I'm sorry I don't know what do you say si sabes güera no te hagas speak English please speak English a chingada porque voy a hablar inglés si tú no quieres hablar español because this is the United States this is not Mexico you don't like it ok back to Mexico espérate espérate no te me pongas brava güera ni siquiera los mismitos gringos me mandan para mi país y tú ya me estás mandando pues y quién te crees que eres o qué speak English otra vez la burra del trigo ya güera neta si luego luego se te ve que te bajaron del cerro puro tamborazo es más tienes cara de que si bailas llueve y la neta llueve con madre que te traes cabrón eh vas a comprar vas a comprar o nomás estás jodiendo I'm sorry I don't know speak Spanish bueno cabrón bueno le voy a hablar al de seguridad y no estoy jugando yo qué pues si tú empezaste y lo voy a terminar si no te calmas me vas a cobrar si o no aprende inglés aprende inglés esto es Estados Unidos y tienes que aprender eres bien brava por qué no quieres hablar español pues si tú eres mexicana yo mexicano y pues nos entendemos más chido excuse me yo no soy mexicana papacito mis papás son de allá pero yo nací aquí y ni papeles tienen más seguro Mr. George Mr. George I need a security guy please eh ya 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 me voy ya no quiero comprar nada ya me voy pinche mexicano frijolero pata rajada un nuevo día una nueva desgracia me salieron dos granos acá del tamaño de Europa y un día vi que alguien como que se colocaba estos parchecitos y se veía lindo y yo dije voy a comprarlos tú sabes cuánto cuesta 45 mil 45 mil le pagará su abuela yo tengo micropor tengo estas cosas y tengo unas tijeras no es por nada pero yo me siento en la completa capacidad de sacar un círculo de aquí y pegármelo en la nariz primero un cuadradito y de aquí vamos a sacar un círculo espacio publicitario para decirles que me sigan en Instagram así quedó yo creo que está muy grande entonces voy a ponerlo más chiquito no ya está muy chiquito ah bueno lo tapa pero igual sigue siendo muy chiquito voy a hacer otro creo que lo logré listo pues parece que me dio viruela pero pues se logró yo creo que sí hoy en un nuevo capítulo de mis desgracias le compré este celular a mi hermana y le vino dañado uno de por sí sabe que a los iPhones como que la batería casi no le dura pero marica este se pasó se los juro o sea uno lo usa media hora y se descargó 50% y pues obviamente no tiene que pasar porque según esto acá dice que la batería está nueva entonces acompáñame a ver si la suerte hoy está de mi lado voy a ir a donde lo compré a ver si me lo cambian o qué aquí llegué al lugar y pues lo empezaron a revisar adivinen qué ignoren ignoren la vaina de la nariz yo fui con un iPhone 11 y regresé con un iPhone 12 Pro más raro mi hermana me dijo es que a ver a ver pregúnteles si uno lo puede cambiar por otro y pues dijeron que sí voy a terminar como de configurarlo y oremos para que este si salga bien niños pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito yo quiero un numerito decime cuál de todas estas figuras querés yo quiero este el payaso como elegiste el payaso te ganaste cesta otra vez vuelvo a perder nunca me gano la grande yo creo que ese juego está truqueado hey amigo a mí vendame el pájaro por eso te ganaste esto y solo esto ah pues deme otro número quiero la jirafa te ganaste cesta deme otro quiero el corazón la mochila la escalera el árbol la luna el caballo el gato el libro las flores la araña ha sido un gusto hacer trato con usted niño ya me puedo ir y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba carnal estoy 500 pesos y aguantaste nivel 10 ¿qué? 500 pesos? si bro soy carnal en corto ahí va bro ahí va vale vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tres ¿qué bro? espérate bro ni siquiera estaba prendida bro espérate bro ¿qué bro? ni siquiera estaba prendida ¿qué? ¡el dinero! ¡el dinero! ¡mamá! pero bueno ¿qué está pasando aquí? Yo querer jugar también Hola Dios está aquí Alabaré Alabaré Oh cielos, esta comida estaba deliciosa Y tú te has quedado con hambre Oh no, no, para nada abuela Estoy más que satisfecho Voy a echarte otro platito Marazón, si no me cuesta nada Adoro a mi abuelita Toma cariño Que no me entere que te quedas con hambre Me lo tomaré con mucho gusto abuela Este arroz estaba espectacular abuela Si tanto gusta voy a echarte otro plato Ah no, 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 llevo ya cuatro platos abuela Sí, déjame que te ponga un poco más Abuela, por Dios no Tómetelo todo que te he puesto un poco Niños de antes, en el recreo Conza, conza, me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora, en el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco, esta es la cachimbita de última generación De última generación Estras, hermano, ¿nos la intercambiamos un poquito o qué? Vale, hermano, pero no me la chuperreten mucho que es nueva Va, va, tú ni te rayes Madre, qué pedazo cachimbote, hermano ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Es que yo sí tengo papeles y tú no Yo sí quiero, ahorita era Agarro el avión y regreso en chinga Bato, te voy a decir una cosa y no quiero que lo tomes a mal, güey Pero, no empieces a zurrar el palo Eres mojarra, eres mojarra No empieces ¿Para esto me invitaste a comer? ¿Para esto es que querías que viniera aquí a tomarme una cerveza? Es más, ¿sabes qué,ira? Get away, get away Está bien, está bien Si me estás corriendo, está bien, güey ¿Namás ahora entiendes por qué a medio mundo le cae mal? I don't care, this is my life And this is my property This is my home So, get away Or let me call to the police Pinche inglés, jodido Háblame en español, güey ¿Qué es la sala mamada? This is my home This is my rules And this is my country Oye, esa, ahora resulta que ese es tu país Neta que nomás arreglaste papeles, güey Y te volviste bien calabaza I don't care Me sorprendes un chingo ¿Qué, ya se te olvidó de dónde vienes? Shut up, frijolera Ya no te acuerdas que tú y yo cruzamos juntos ¿Acaso ya no te acuerdas que traíamos un chingo de espinas clavadas? Y ni hablar de los mosquitos, güey No mames, nos partieron todo el queso Güey, no mames Yo te cargué porque te lastimaste el pie Claro, years ago, ¿no? I am an American citizen Ya me voy Estás hablando pura jalada Shut up, shut up Baby, come here Órale Ya te habla tu vieja Tu tóxica Tu látigo Shut up, frijolero Pinche mandilón Frijolero Mandilón Frijolero Mandilón Baby Ya vi que te pega tu vieja Baby, come here, please Ok, ok Órale, perro Pues no, que muy bravo Oye, ¿quieres palomitas? ¿Qué? Que si quieres palomitas ¿Por qué? Nada más ¿Pero qué les hiciste? Nada ¿Qué tienen? A ver, cómete una tú No, no te preocupes Dame tu plato, yo lo lavo Oye, ¿quieres algo de la tienda? Voy a ir ¿Mi mamá te mandó? No ¿Entonces? Pues te quiero invitar algo ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué quieres? Nada Oye ¿Qué pasó? ¿Quieres ver una película? ¿Contigo? Sí, siéntate ¿Aquí? Sí Adivinen qué Entre las cosas que tenía para botar Miren Yo juré que esto ya lo había botado todo Pero miren Son los dibujitos que tenía cuando pintaba con las luces LED Y no solo los que están pintados ya Sino que, bueno, aquí no se ve tanto Pero son una cantidad que nunca terminé Y un día dije Nunca más Nunca más vuelvo a hacer luces LED Porque es que ya no era tan divertido Bueno, y también porque las luces que tenía Las que están por acá guardadas Miren Son esas grandotas Se dañaron Pero me siento tentado Entonces acompáñame a comprar unas luces nuevas Yo soy más de buenas Estoy aquí en la tienda Y son las únicas lucecitas que hay Al final no compré esas que les mostré en el video Porque estaban muy caras Pero compré estas Mucho más baratas y sirven para lo mismo Hay que proceder A destaparlas Y ensayarlas claramente ¡Ay! ¡Sí funciona! ¡Lo logramos! Pendientes pues Porque el siguiente video Ya saben de qué es No quieres que te... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Te caíste? ¡Ayúdame! A ver, espérate, espérate No te muevas ¿Qué te pasa? ¡Ayúdame! No, pero haz como que te duele ¡Sí me duele! La voy a subir ¿Quieres que te etiquete? ¿A papá? ¿Qué hace? ¡Shh! Tu hermana está planeando huir con su novio ¿La estás aspiando? ¡Eso está muy mal! Yo tengo un micrófono en su teléfono Genial Mañana a la noche en el aeropuerto Te espero ahí Te amo ¿O sobre mi cadáver? ¿A papá? ¡Mmm! Yo me encargo También tengo micófonos en el cuarto del novio ¡Jiji! ¡Ja, ja, ja! No puedo creer que esa niña idiota cayera en la trampa No olvides el plan Le vendemos la niña a ese árabe Y nos volvemos con el dinero, ¿ok? Al día siguiente ¿Y manita? ¿A dónde vas? Eh... A comprar Bueno Alguien vino a buscarlos Ay, no jode Haz lo que quieras con ellos ¿Emanita? Maxito, mi novio me abandonó en el aeropuerto ¿Me vienes a buscar, por fin? Mmm... No, por puta ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso ¿Qué no ves que está mi novia presente? Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay, boludo, dame a... Mati Mati, ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace cinco minutos recién ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood, así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor Oye, ¿me pasas la contraseña del internet? Te hablo ¡Te hablo! ¿Qué? ¡La contraseña! ¡Chingada madre! ¡Olvídalo! Oye, ¿quieres ver algo? Ay, sí A ver Pon esta ¿Esta? No La otra La otra La otra ¿Cuál? ¡Regrésale! ¡Regrésale! ¡Arriba! ¡Ay, que se regrese! ¿Sabes qué? Ya no quiero ver nada ¿Me pasas mi celular? Sí, ¿dónde está? Al lado de ti ¿Dónde? Del otro lado ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Lado! Uy, nada más es bien Uno Ah, sí Pues Tragas cuatro ¡Ya no quiero jugar! ¡Ay! Cariño, Maxito se movió Ven, tócalo para que puedas sentirlo No ¿De verdad? Hola, hijito ¿Cómo va todo por ahí dentro? A papá Todo fachidito acá en la piscina ¿Y vos? Ah, sí se movió Ya viste Tiene mano dura, cariño, ¿eh? ¿Quieres jugar? Cariño, ¿todo bien? Sí, sí Nada más porque está ahí adentro ese cabrón Y sabe que no puedo pegarle ¿Cómo que pegarle? Cariño, pídele perdón a Maxito Ok, ok Te escondes adentro de tu mami, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas de ahí, maldito Cariño, ¿estás bien? ¿A papá? ¿Te pegué fuete? Cariño, no Libertad Ya estoy acá afuera, vení, dale Bástanos, no, dejen de pelear Y tú vuelve aquí adentro Bru, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No ves que estoy jugando fútbol? Bru, pero te dije muchas veces que no sé jugar fútbol Ah, que sí, bro, te gano ¿Qué? A ver, dale ¿Qué? A ver, ¿qué? Bru, ¿por qué me empateas? ¿Qué, bro? ¿Es cuerpo, es cuerpo? ¿Qué? ¿Eso no es cuerpo? Me estás pateando, eso es falta No, bro, eso es fútbol y es para hombres, no llore Ah, bueno Dale Ahí te va ¿Qué? Eh, bro Eso es falta, bro ¿Qué? Yo no juego contigo, eres bien tramposo Pisas ese balón Pinche loco Había una vez un ciego, un mudo y una caca Ah, que no puedo pasar ¿Por qué? Joven, no le entiendo Y más que soy un pobre ciego Ah, no entendí Ah, es caca Ah, es caca Ah, es caca Ah, es caca Ah, es caca